por el lado opuesto o por una mujer, sino que también nosotras tenemos la libertad de expresar lo que nos gusta y lo que deseamos en una pareja y lo que nos hace sentir algo. Así que esta canción tiene eso ya de implícito, con la letra, la música, ya como consecuencia se genera toda esta sensación, esta imagen, este video y todo lo que trabajamos. Bueno, ¿a qué es adicta o a quién es adicta Maite Perón? Soy adicta a la vida y de ahí a muchas de sus adicciones. Me encanta, me encanta vivir, creo que es el mejor regalo que tenemos definitivamente y pues la vida implica muchas otras debilidades y en lo personal a mí el poder despertar cada día y tener la posibilidad de hacer lo que más me gusta, lo que me apasiona, de amar a mi gente, a mi pareja, a mi familia, de poder disfrutarme a mí misma, de sentirme realizada, de sentirme activa, de comer un delicioso chocolate, de disfrutar un buen vino, una cena con una amiga, de disfrutar los momentos de la vida que no tienen precio que son los que más valen. Todo eso me genera una adicción y unas ganas totales de estar cada día presente en este mundo y disfrutando lo que tenemos aquí. Bueno, cuéntanos de tu gira Love también y ¿cómo vives tú el amor? Hay mucho amor alrededor de Maite Perón. Love, Love es una gira que se ha dado este año. He podido ir a Brasil, estuve en Madrid, hay algunas otras fechas que se están planeando. El día de hoy estaré aquí con ustedes compartiéndoles un poquito de lo que es este material que voy a interpretar adicta, voy a interpretar el tema de Love, una canción que ya conocen. Y la canción de Love es una canción que a mí me personalmente me gusta mucho, es una canción urbana también. Y es una canción que habla de eso, del amor y cuánto nos hace falta de pronto hacer conciencia de lo importante que es eso en nuestras vidas y de cómo tenemos que darle un lugar a ese buen sentimiento, a esa buena energía. Porque cuando hay amor, todo flota, todo funciona, todo te hace sentir bien. ¡Alte, blanco! ¡Yo también! Amor tiene esta audiencia linda que te... Amor a todos sus pruebas, exacto. Mucho amor. ¿Qué me puedes contar de esta campaña que estás apoyando en colaboración con la OEA para erradicar el trabajo infantil? Me parece algo que de verdad es muy importante que hablemos de esto hoy. Me parece muy importante porque cuando me invitaron a formar parte de este movimiento me emocionó mucho la idea de realmente involucrarme con una fundación que está apoyando los derechos de los niños en donde nos invitan a que hagamos conciencia de lo importante que es cuidar a nuestros niños, darles amor, contención, educación, una base familiar que les permita realmente el día de mañana ser las personas preparadas que lleven nuestra vida, nuestra ciudad, nuestros países, nuestro mundo. Porque el día de mañana nuestro futuro está en las manos de nuestros niños. Y como muchas veces tenemos estos mensajes que confundimos, porque todos estamos en una situación económica en donde en el mundo hay mucha crisis, y hay mucho movimiento, hay muchas cosas sucediendo que repercutan en nuestra forma de vida. Y creemos que si todos trabajamos va a estar todo bien. Y los adultos somos los que tenemos que hacer eso. Somos los que tenemos que salir adelante para dar una mejor forma de vida a nuestras familias. Pero no exponer a nuestros niños a situaciones que les pueden llevar a otro tipo de circunstancias que un niño no tiene por qué vivir. No solamente la explotación laboral, sino también otras cosas que se suceden y que se dan a partir de eso. Entonces es un movimiento muy importante. Bueno, después de la novela, como Cuidado con el Ángel, como La Gata, tanto éxito, te vamos a ver actuando una vez más en telenovelas y cine, tal vez. Claro, a mí la telenovela me encanta. Es un género que he disfrutado por muchos años. Y seguramente en algún momento compartiré nuevamente un proyecto con ustedes, de televisión. Pero también tengo la intención de hacer cine. Estoy trabajando y proyectando algunos proyectos ya para el próximo año. Así que espero que se concreten todos de la mejor manera para empezar a dar un paso en otra etapa. Y actualmente hablando, seguir activa, pero también experimentando otra zona y otra área. Bueno, y con tu amigo de RBD, ¿hay contactos? ¿Quién es la clínica? ¿Habrá un reencuentro el día de mañana? Sí, por supuesto que existe un contacto, existe un cariño que es inevitable. Todos hemos tomado distintos rumos y hemos seguido con nuestras vidas, tanto personales como profesionales, de una manera que el día de hoy nos impide coincidir. Estamos en diferentes etapas todos, pero yo en lo personal tengo buena relación con todos. Los quiero mucho, estoy en contacto con ellos. En alguna manera seguimos presentes y compartiendo y acompañándonos en los momentos de vida de cada uno. Y yo creo que eso es lo más bonito, que pase el tiempo y que no nos olvidamos, que estamos ahí presentes. Y si en algún momento determinado se diera un reencuentro, a mí me daría gusto. Creo que sería muy lindo volver a compartir lo que vivimos ya hace muchos años. Pero hoy no es el día en el que eso sucederá ni pronto, porque no es un momento en el que realmente estemos todos coincidiendo en lo que hacemos. Muchos de ellos ya tienen hijos, ya han casado, o sea, han madurado muchísimo. ¿Cómo has madurado tú en esa etapa? Bueno, hay dos bebés de rebelde ya, ya viene el segundo en camino, y estamos muy emocionados porque es muy lindo. Creo que definitivamente es una de las etapas más hermosas de la vida, el poder dar vida a un ser. Y qué mejor que cuando es el resultado de amor y de una historia que estás formando con alguien. Así que bueno, yo definitivamente quiero vivir ese momento en mi vida, y quiero poder formar una familia y tener esa experiencia de ser madre. Me encantaría, obviamente sí. Pero todo tiene un momento y un espacio. Y personalmente creo que si ahorita enfoco mi energía en eso, realmente no voy a tener el tiempo de estar ni aquí ni allá. Y yo quiero ser una mamá de verdad. No quiero tener a mi hijo con ninguna otra persona que se haga cargo de él. Quiero ser una mamá presente. Por eso es que hoy no es el momento. Y consciente de eso no es el día de hoy, el día que proyecto mi futuro como madre. Pero sí lo haré un día seguramente. Bueno, cuéntanos de la nueva música, de los nuevos géneros musicales que estás emocionando muchísimo. ¿Qué viene por ahí para ti? ¿Cómo podemos escuchar estas nuevas canciones? Bueno, las canciones están, bueno, el tema de Adicta está en las plataformas digitales, es en donde lo pueden encontrar. Y bueno, para mí en este momento, la música representa una transición, una etapa diferente. representa un cambio a todo lo que ya había hecho antes en mi primer disco, que fue una bachata con Eclipse de Luna. Y ahora estoy haciendo algo más urbano, pero de la misma mano del pop latino, porque al final de cuentas, como mexicana orgullosa me siento de ser latina, pero como latina reconozco muchos géneros, muchos sonidos, muchas distintas formas de expresión en la música que a mí me gustan como público. Entonces, ir tocando un poquito de cada una de ellas para también compartirlo. Así que ahora eso es lo que haré. Bueno, quiero que nos cuentes cómo recargas baterías. Cuando no estás en el mismo escenario, cuando no estás grabando, de este día a día además, ¿estás contigo misma? Bueno, para mí la familia es muy importante y la verdad es que cuando no estoy trabajando o realizando algo profesionalmente hablando, mi familia siempre es mi prioridad y la gente que amo. Y ahí es el lugar en donde encuentro mi base, mi seguridad, el amor, la contención, que me da la fuerza para seguir luchando por lo que a mí me apasiona y por lo que me gusta, que es mi carrera. Pero sí, definitivamente, esa base fuerte y solida es la familia. Bueno, ¿qué sientes más en un escenario? Vamos a verte en unos minutitos aquí, pero ¿qué sientes cuando estás frente a toda esta gente? ¿Qué emociones pasan por ti? Bueno, hay mucha adrenalina, muchas emociones, mucha energía circulando y evidentemente eso genera... No quiere decir nunca al escenario, porque es una conexión que se da en ese momento tan real y con la gente que te acompaña en algo que a ti te gusta. Entonces eso es muy bonito. Ojalá que les guste a ustedes hoy y que se diviertan y que nos la pasemos bien. Pero sí, la música es algo que disfruto, algo que me hace sentir pleno. Bueno, ¿quién quiere escucharla cantar? Jorge, ¿se sabe en la canción o no? Bueno, yo quiero dar a todas esas adictas por ahí y a los adictos también, porque nos hagan. Es cosa de todos, hay que disfrutarlo. Bueno. Yo también. Vamos a darle unos minutitos para cambiarse, para que Yeye todavía me reje guapa y un aplauso para Maite. Gracias. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!